Hola bienvenidos a otro martes donde vamos a compartir un caso real tratado en consulta hoy voy a hablar de Andrea de 24 años es una chica que atendí cuando estuve hace un par de semanas estuve trabajando en Montevideo y es un caso bastante común que he atendido pero bueno lo voy a explicar al final porque me gustó este caso compartirlo con ustedes Andrea como digo tenía 24 años y el desafío lo que ella quería tratar es que es muy insegura tiene mucha vergüenza ella me contaba que de chica de que se acuerda fue una chica muy vergonzosa muy tímida tanto siendo chica como después estudiando siempre fue la chica tímida que se escondía que no quería sobresalir que no le gustaba que la que la vieran que la miraron pero todo esto se había intensificado en los últimos años y sobre todo en el trabajo ella por su trabajo trabaja en un lugar donde en su mayoría son hombres y lo más importante lo que la decidió a ella a venir a tratarse es que le habían ofrecido un ascenso pero ese ascenso implicaba trabajar más cerca de donde estaban todos estos hombres que son la mayoría que hay en el trabajo entonces decía ella que sentía que la estaban mirando que se sentía mal que a veces la miraban pero había veces que ella se daba cuenta que era una percepción de ella pero que en realidad no la estaban mirando pero ella se sentía muy mal y bueno muchas muchas veces no tenía ganas de ir a trabajar y si le daban este ascenso iba a estar más cerca todavía y ella sentía que le iba a costar mucho y no sabía si lo podía hacer obviamente este ascenso era una mejora en su trabajo pero aparte económicamente también le servía muchísimo entonces quería hacerlo y bueno entonces se decidió y vino a realizar esta terapia bien al comenzar la terapia en los recuerdos de esta vida empezamos a ir hacia atrás y bueno todos los recuerdos tenían que ver con este tema verdad pero saltamos llegamos a una vida en españa año 1900 cuando llegó el primer recuerdo que tuvo de esa vida tenía unos 15 años y ella contaba que en realidad era una una mujer una niña de 15 años bastante independiente y bastante fuera de lo común para lo que era esa época fuimos un poco más adelante y a los 18 años la casa con un señor de unos 60 años ella obviamente no quería casarse persona muy mayor y tres o cuatro recuerdos que tuvo hacia adelante en esa vida más allá de la situación y de todo lo que estaba viviendo o reviviendo en ese momento ella resaltaba mucho que tenía a su marido delante de ella y sobre todo la cara y la forma en que la miraba que la hacía sentir muy mal no le gustaba para nada sentía asco repudio rechazo explicaba y contaba toda la situación todo lo que estaba pasando pero era como que tenía a esta persona delante de ella mirándola fijamente de una manera que ella no lo podía soportar fuimos hacia adelante algunos recuerdos más que tenían que ver con alguna otra cosa pero este bueno llegamos al momento de la muerte de ella en esa vida ve como su alma deja su cuerpo nos comunicamos con ella y le preguntamos que tenía que aprender ella en esa vida y bueno el mensaje del alma o lo que el alma le dijo que tenía que aprender ella era hacerse valer hacerse respetar y valorarse luego le preguntamos si lo había aprendido o no y el alma dijo que no que no lo había aprendido entonces una de las teorías que hay de reencarnación porque en realidad hay muchas teorías diferentes pero una de las teorías más comunes o más conocidas tal vez es que si no aprendes algo en una vida te queda pendiente para aprenderlo en la siguiente no sabemos si hubo otra vida en medio de esa que tuvo y esta actual pero bueno suponemos o asumimos pensamos que si quedó pendiente eso y si no hubo otra vida antes a donde lo pude aprender en esta vida tenía que aprenderlo y en realidad estaba pasando lo mismo era esa sensación de de timidez de inseguridad de que no le gustaba que los hombres la mirara pero lo más importante de todo fue al terminar la hipnosis la charla que hay posterior este casi enseguida cuando empezamos a hablar ella salió de ella directamente decirme esa es lo que yo siento esa cuando veía a su marido en esa vida delante de ella mirándola esa sensación es la que siento hoy en día cuando veo o pienso o siento que me están mirando es esa sensación la que yo siento o sea pudo identificar lo que siente hoy en día con esa emoción y esa sensación que sentía en esa vida entonces se dio cuenta que esa sensación es la que estaba sintiendo ahora y solo con ello ella se dio cuenta que ya era suficiente que ya alcanzó que ya no la necesitaba que ya había aprendido lo que tenía que aprender o sea fueron palabras de ellas o sea sola sin que yo la guiara demasiado llegó a esa conclusión y se dio cuenta de lo que había vivido en esa vida lo que estaba viviendo en esta y lo que tenía que hacer y le cambió la cara totalmente el ánimo, la forma de hablar cambió totalmente en cuestión de unos minutos que estuvimos hablando ahí pero sobre todo por eso decidí hacer este video o sea contando esta historia fue porque hace unos días me llamó aceptó el trabajo, está trabajando está por supuesto muy contenta, muy feliz pero aparte me comentaba ella que varias personas le han preguntado que fue lo que hizo o sea notaron el cambio en ella que hiciste, porque estás diferente, estás cambiada y muchas personas cercanas a ella misma del trabajo también le han dicho lo mismo o sea que han visto ese cambio lo han podido comprobar o sea por ella misma pudo comprobar como la gente se daba cuenta de ese cambio que había hecho bien, cortito pero creo que es bastante clarificador espero que le haya gustado que le haya servido para algo y bueno nos vemos el martes que viene con otro caso real tratado en consulta y bueno no olviden por favor compartir, darle me gusta y guardar este video porque así podemos llegar a más gente y sobre todo a esa gente que lo puede estar necesitando muchísimas gracias nos estamos viendo gracias 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 gracias